en ORT Noticias. La hora de abrir este nuevo espacio por segunda ocasión y del que con mucho gusto hemos compartido ya desde la semana pasada y hoy estamos ya listos para una vez más tener otro análisis de temas que pues están en boga y del cual pues antes que todo dar la más cordial bienvenida a Darío Vera. ¿Cómo estás Darío? Bienvenido. Bien José, muy buenos días, buen día a todo el auditorio. Andrés, un gusto acompañarlos esta mañana. Andrés, qué gusto saludarte, bienvenido Andrés. Igualmente Pepe, muchas gracias por la invitación y pues hablando ya de deportes que a lo que entramos una vez Pepe. Exactamente y bueno pues yo no encontraba precedente aún y cuando la semana pasada hablábamos acerca de lo que aparente cumple un ciclo de un año el que se hable de Chivas pero en particular no tanto hablar del equipo de Chivas como tal pero se dio lo de Alexis Vega, lo del Chicote y de este muchacho de fuerzas básicas en una disciplina, indisciplina más bien que se gestó este tema en una concentración. La concentración en Toluca y a vuelta de un año pues será esto que ahí sí no tiene precedente. No recuerdo yo, Máxima y ustedes que hemos estado en muchas conferencias de prensa, hemos asistido a muchos eventos. Pues sí, vemos a un jugador que se molesta y que de repente puede incluso hasta insultar a algún periodista o burlarse o fuera de cámaras pero lo de aventar un petardo o como decía un barreno que yo lo comparaba con un martillo. No sé si de esos que aquí conocemos en el norte porque se suelta un tipo de esquirla, pues es un tapón exactamente, pues esto que aconteció la semana pasada en la sala de prensa de Verde Valle donde Roberto El Piojo Alvarado, a su decir una broma, no para mí me parece que está muy lejos de ello, pero avienta este petardo y genera una situación sumamente desafortunada, desagradable y condenable. Desafortunadamente Chivas tiene ya un buen rato que no da pie a hablar positivamente de su accionar futbolístico, no da pie a analizar lo que hace dentro del campo, al menos no de forma positiva, sino este tipo de temas en los cuales para empezar la semana ya había estado agitada con la presunta salida de Fernando Gago de la dirección técnica y para colmo el Piojo Alvarado que es el mejor jugador de Chivas dentro de la cancha, comete esta estupidez que no hay otra forma de cómo calificarla porque él afirma que es una broma o al menos es lo que se maneja en el entorno del plantel de los jugadores del Guadalajara porque hace esta broma, iba pasando por la sala de prensa y se le ocurre espantar a los reporteros, espantar a los compañeros que iban en ese momento a la comparecencia ante los medios haciendo explotar este artefacto. Por ningún lado donde se le vea esto puede verse gracioso, por ningún lado donde se le analice esto puede ser una broma, pero lamentablemente Chivas está entrando en una tendencia en la cual tienen un comportamiento, una actitud que es festejado en las redes sociales. Yo soy seguidor del Guadalajara, soy seguidor de sus redes sociales por supuesto y por ahí la persona que maneja o el equipo de personas que manejan las redes sociales siempre mantienen una dinámica, obviamente mostrando un buen aspecto, el buen ánimo que pudieran existir dentro de los clubes deportivos, en este caso un equipo de fútbol y pero siempre está la tendencia esa de hacer bromas, de comentar pues tonterías, generar contenido que mantenga entretenida a la afición y a los seguidores, pero desde siendo los protagonistas, los futbolistas, me parece a mí que se ha distorsionado totalmente el sentido del uso de las redes sociales institucionales, los jugadores se creen personajes de redes sociales y están más preocupados por generar contenido, por generar risas, por generar reacciones en las plataformas de redes sociales, que ocupados en un mejor desempeño deportivo. Al puro estilo y que ese lo inició hay que recordar la Franja del Puebla, en sus redes sociales y bueno después fue imitado, en eso particular Andrés y bueno sin desviarnos el tema de lo que estamos nosotros ahorita analizando que es esa actitud, que fue por lo que decía el Piojo Alvarado para una broma para sus compañeros, pero no en lo absoluto fue una agresión porque termina por serlo, o sea el hecho de incluso ofrecer disculpas, pues sí sabemos que puedes perdonar incluso hasta abrilicamente 70 veces 7, pero las consecuencias esas deben de existir y estas parece ser que no hubo absolutamente nada. Sí, es lo que se quejaba normalmente tanto los medios de comunicación nacionales como los locales en Guadalajara de que el jugador no sufrió alguna sanción, creo que fueron 12 mil pesos, literalmente es quitarle un pelo a un gato para un jugador de la 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 categoría del Piojo Alvarado. Que debe estar ganando más de un millón de pesos al mes. Sí, fácil, porque así el club Guadalajara se ha caracterizado por tener nóminas altas, por ser uno de los cuatro grandes de fútbol mexicano, desgraciadamente creo que el compañero fue de ESPN, el que le resultó agredido después como tú dices por la esquirla o por el tapón que es de yeso, le golpea a él, me recuerda mucho a las situaciones que desgraciadamente han manchado el fútbol mexicano, la de Cuauhtémoc Blanco contra el Fighters, la clásica que normalmente siempre se se recuerda, la del Piojo Herrera con Martinol en el aeropuerto después del mundial, la verdad este, ahora sí como dicen, normalmente el fútbol mexicano se ve manchado por cuestiones extraoficiales de la cancha, Chivas venía haciendo las cosas bien, desgraciadamente de un tiempo para acá se va a la baja, los caprichos o las bolazones que permite el conjunto tapatío, pues deja mucho que hablar, normalmente son indisciplinas, como tú lo comentabas, el caso de Alexis Vega, del Chicote, ahora el Piojo Alvarado, de verdaderamente las Chivas pues no andan muy bien hermanos, Chivas hermanos, y hoy por desgracia terminan cometiendo pues una falta de respeto entre los medios de comunicación y también ante su afición, porque con qué garantías puede ser el estadounidense. Y no confundir violencia con una tontería, digo, lo de Fighters son, el caso de Martinoli, fueron agresiones, es violencia tácita, violencia explícita, que aquí, si el juego justifica que es una broma, no se puede entender jamás como una broma, pero obviamente tampoco gustaba el hecho de hacer daño, perjudicas a alguien, o sea, realmente no hay una consecuencia y es una agresión, como lo quieras tomar, porque al final de cuentas tú avientas un cuento en medio de una sala, esperando que no haya una reacción, o que nada más se espantan o corran o te digan buh, porque quería espantarlos, ahora porque son octubre, el mes de las brujas, te avientan un cuento en medio y tú dices, no, pues no es agresión, sí es una agresión, ya sea que te avienten un bono a botella con agua vacía, que te avienten, es una agresión hacia los medios de comunicación y mucha gente lo criticaba, porque sí es una agresión. Bueno, en este sentido, tal vez nos pudiéramos ampliar bastante acerca de lo que en el fútbol hemos encontrado, no solamente de medios de comunicación o de, en este caso, jugadores, incluso directivos hacia medios de comunicación, de jugadores, y también dentro de lo que es el ámbito de la afición. Ayer, sin irnos muy lejos, uno de los jugadores del equipo de los padres de San Diego comenzó a ser agredido por los aficionados de los Doyers, por una situación que, obviamente, dentro de lo que ya esta rivalidad se dio en la división oeste de la Liga Nacional, y que se estén enfrentando y que le estén dando, porque en ese momento ya estaban dándole una paliza al equipo de los Doyers, pues Profar, este jugador del equipo que es Outfielder, logra quitarle un palo de vuelta entera al equipo de los Doyers, y provoca con sus gestos que la afición se enoje, pero empezaron, que no es muy común también en Estados Unidos que esto suceda, pero si pasa, comenzó a ser agredido. O sea, lo que me refiero es que, en general, lo que hizo el señor Roberto Alvarado, el piojo, no abona positiva en lo absoluto nada a lo que está buscando el fútbol mexicano tratar de erradicar, porque estas conductas pueden ser limitadas. Y es injustificable, esa parte yo sí quiero que quede bien clara, y mi postura es que son actitudes totalmente, o muy distantes una de las otras, porque las otras buscan directamente hacer daño a un sujeto, aquí, insisto, no es justificable, pero obviamente es una estupidez, una tontería, que a él se le hace fácil y que pudo haber causado daño como consecuencia, más no es, le voy a aventar un cuete a Andrés porque me cae mal y quiero que él se queme. Eso es lo que quería yo preguntar, o sea, más bien abonar. Lo que hablabas de Faitelson y Cuauhtémoc, bueno, fue por una situación que incluso traían ahí problemas... Que ya traían arrastrando, y Roberto Alvarado, ¿a quién quería lesionar? O sea, esa es la pregunta, ahora sí que a cualquiera. A mí me recuerdan muchos escenarios en los cuales yo creo que todos nos vamos a acordar y probablemente coincidamos, las situaciones que se han vivido en el equipo profesional que tenemos en Victoria, que es Correcaminos. Cuando muchos jugadores traen un ánimo, traen una dinámica interna y quieren de repente hacer partícipes a la prensa, me acuerdo mucho de nuestro gran amigo Joaquín del Olmo que decía, ah, no andas de humor, cuando de repente ya te soltaba un comentario pesado, una broma, en la cual definitivamente nosotros no entrábamos porque no somos parte de ese sector que son sus jugadores, que es su cuerpo técnico y definitivamente no estás en la misma sintonía. Roberto Alvarado quiso llevar esa broma a otro. Digo, si se la tira a los compañeros, ah, sí me pegó, sí me quemó, digo, porque probablemente el daño no pueda ser mayor lo que te genere eso, pero a lo mejor entre los jugadores no hubiera pasado nada. Lamentablemente involucra a otro sector que merece respeto porque va a trabajar y este no se lo está brindando. Que sí creo también que los compañeros, válgame la expresión, y como yo siempre tengo un lema que dice, perro no come perro, pero sí creo yo que la postura de los compañeros de los medios de comunicación tampoco fue la adecuada porque debieron, para que existiera una consecuencia sobre el jugador, un aspecto deportivo, llámese sanción, creo que la postura debió haber sido más firme todavía. En sus blogs decían, yo con la disculpa tengo. Y no pasó absolutamente nada. Y al día siguiente ahí estaban todos en Verde Valle nuevamente cubriendo la nota. Yo creo que hay momentos indispensables donde, ¿sabes qué? Por respecto a mi trabajo, como tú no se lo estás brindando y como la directiva no me está respaldando, a mí que soy el canal de comunicación hacia la afición y hacia todo México, pues sí necesito mantener una postura más firme. Y voy a ejemplificar muy brevemente con dos anécdotas que ustedes seguramente recordarán. Me acuerdo mucho, terminaban los partidos diez y media de la noche, viernes, para quienes trabajábamos en medios y empresas, era muy complicada la hora, y Jorge Francisco el Negro Almirón tardaba muchísimo en llegar a la sala de prensa. Un partido, siguiente jornada, tercera jornada, y sí voy a decirlo, y creo que recordaremos, hubo un servidor, hablé con mis compañeros y les dije, saben que es una falta de respeto para los compañeros que estamos aquí esperando las reacciones después del partido, si el siguiente juego lo hace, ¿quién está de acuerdo que nos vayamos? Porque no duró, porque se fue la quinta jornada. Pero los compañeros levantaron la mano y al siguiente juego tardó exactamente lo mismo, eran ya más de las once de la noche, optamos por retirar, nos encontramos en el Pacífico, pero ¿a dónde van? Disculpanos, necesitamos un respeto a nuestra chamba, para la próxima si quieres, si llegas temprano, aquí nos vemos. Y otra cosa que recordaremos muy bien, una vez que nosotros como reporteros cometimos un error, porque había un muy buen ambiente en el gremio, estábamos asistiendo a un entrenamiento de corregamino, estábamos riendo, de repente soltamos carcajadas, y a través tuyo, José Luis Sánchez Solá, este mercenario del fútbol, nos mandó a decir que por favor guardáramos silencio. Obviamente nosotros admitimos nuestro error, y te lo comenté en su momento. Le ofrecemos una disculpa, queremos hablar con él, me disculpé a nombre de mis compañeros, y le pedimos también en su momento que él se dirigiera con respeto, porque no lo estaba haciendo hacia la prensa deportiva de Victoria. Es decir, está bien, a veces cometen errores hacia tu persona, hacia tu trabajo, a veces tú también los cometes, pero que en esta postura exista algo que nos enriquezca, algo donde salgamos ganando como gremio, algo donde salgamos ganando como profesionales de la comunicación. Bueno, tenemos que ir a la pausa para regresar con más, y bueno, hablando de estas agresiones históricas, aquí también se dio una, y le enviamos un saludo a mi buen amigo Jorge Tonch Araiza, Marco Mendizábal, en aquellos tiempos cuando él era jugador de primera división, recuerdo que posterior a un entrenamiento de Correcaminos, en el estadio Marte Regómez, fue y recibió ahí una agresión por parte de él, de la que obviamente pues nosotros todavía, bueno, ni siquiera estábamos dentro de estos menesteres, pero bueno, Jorge Tonch Araiza le escribía para que, en aquellos tiempos para el diario de Victoria, el diario de los bien informados, y por ahí algo no le gustó a Marco, y fue y se desquitó con una agresión física. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Ahora sí, ya estamos al aire, ahora sí, ya estamos de regreso, listo. Bien, pues, estamos hablando, ahora que estábamos dentro de nuestro saludo a nuestros patrocinadores de algunas experiencias, yo recuerdo una, Andrés nos estaba mencionando varias, estaba yo muy chavo, estamos hablando que nos remontamos a la temporada noventa y cinco, noventa y seis, cubría aquí para mi empresa, Organización Radiofónica Tamaulipeca, mis primeros trabajos a nivel de cancha, era medio tiempo y Correcaminos, pues estaba ya dirigido, si se acuerdan, por Lalo Rergis, en aquella primera temporada del descenso, en la primera división A, como se llamaba, la creación prácticamente de la primera A, recuerdo a René Isidro García que iba saliendo y Eleno Bojel me manda a la cancha y me dice, ahí tienes a René Isidro para que le hagas una entrevista, y recuerdo muy bien que viene caminando, no lo obstruí en su paso, sino simplemente casi casi lo fui acompañando, como regularmente puedes tomar como técnica para tampoco, pues, trasladir mucho lo que en su momento, pues, es ir a los vestidores, y pues la pregunta que le hice, pareciera que se le hice un poste, porque no respondió, ignorado completamente, y no me tocó ni tampoco me hubiera yo escandalizado tanto, pero sí hizo la mano como que usaste hacia un ladito, entonces, recuerdo que lo sentí muy feo porque fue el primer desagre que tuve de muchos después en una entrevista. Y fíjate que yo creo que personalmente cada uno de nosotros podemos tener experiencias, unas más desagradables que otras, porque, digo, tristemente un servidor hace ya 18 años, 2005, 2006, 19 años, en Tampico fue la primera vez que no nada más las agresiones vienen de parte de los deportistas, en este caso los protagonistas de la nota, inclusive hasta las autoridades en dos ocasiones, en esa fui detenido, en otra fui fracturado de un dedo también aquí mismo por la policía. Había otras ocasiones, nunca se me va a olvidar, Alfredo Frausto, aquel gran portero del fútbol nacional que vino después a ser campeón aquí con Dorados, que era un constante acoso sobre la prensa, particularmente sobre su servidor, con palabras despectivas, con empujones. Ulises González, lo recuerdo perfectamente, que llegó como estrella aquí a Correcaminos porque llegaba a complementar la dupla con la Yaya Álvarez, que había sido campeona de goleo en el torneo anterior con el León. Le llegan a complementar a él para que la Yaya pudiera hacer más goles, lo expulsan, Correcaminos no alcanzaba ni a calificar y recuerdo perfectamente que desde su vehículo, un BMW, nunca se me va a olvidar, deportivo, convertible, dijo, ves esto, nunca lo vas a tener muerto de hambre. En las temporadas de los 2000 por allá. Sí, más o menos, estoy hablando 2005, 2004, debe haber sido aproximadamente, es decir, la falta de respeto hacia los medios siempre existe, ¿por qué? Porque el futbolista lamentablemente y esa no es una generalidad, pero sus criterios no están amplios cuando, yo recuerdo perfectamente y no vas a dejar mentir, José, nuestro querido maestro don Carlos Adrián Avilés siempre decía no insultar y no mentir, y aparte de no decir como periodista lo que no pueda sostener como hombre. Entonces, si es bien importante el respeto que uno tiene hacia el público, la forma en cómo uno se expresa, se dirige y que esto siempre vaya acompañado de la verdad e insisto, del respeto. Pero a veces el futbolista tiene la piel tan sensible, tan delgadita o que además de un mal momento deportivo, lo está pasando mal como persona y cualquier comentario o crítica que uno alcanza a vertir en los micrófonos, pues no llega a tener esa tolerancia y responde con una agresión ya sea verbal, ya sea física, justamente porque no existe ni la autocrítica ni el criterio para tolerar ese tipo de señalamiento. Y aunque pudiéramos irnos a muchos ámbitos de la información, pero nosotros estamos especializados en el deporte, la necesidad de que exista una armonía, porque tú mencionaste Darío algo muy importante al principio, como puente y canal de información somos los medios de comunicación de los actores de los que generan la misma nota hacia nuestro radioescucha, seguidores, lectores, lo que sea. En todos los ámbitos esa armonía es importante que se genere, de manera recíproca, pero que en un ambiente favorezca el trabajo de nosotros. Fíjate Pepe que, bueno, yo también he sufrido agresiones, digo, le he estado platicando ahorita a nivel escala, primero fue con Rodrigo Follet, tuvimos un altercado, me acuerdo esa vez que cuando vino con Gustavo Blanco aquí al Estadio Marte R. Gómez con Irapuato, al medio tiempo me la acerco a Rodrigo y le digo, Rodrigo, pero yo le iba a comentar algo, ¿verdad? No me acuerdo qué le iba a comentar, creo que se le había roto la calceta o algo así, le digo, Rodrigo, y me dice, no me toques, no me toques, y me empieza a empujar, y le digo, pero compadre, aguanta, pues si nomás te venía a saludar, en eso se acerca el comisionado de la liga, y me dice claramente, dice, te agredió para expulsarlo, y me acuerdo que en aquel momento Correcaminos tenía que ganar, porque era, si no ganaba, corrian a Nelson Sanhuesa, en aquel, en aquel partido, luego posteriormente tuve un fuerte altercado, este, por desgracia, casi casi al Ministerio Público me mandaban, después de un, un tuit, hoy, hoy en día, X, ¿verdad? Este, un texto que había mencionado al, al expresidente Correcaminos, Rafael Alcocer, Flores Alcocer, donde él mismo fue y encaró el día del aficionado a la afición, del lado de, ahorita, de, de, lo que viene siendo Sombra, los encara, y pues la, la gente muy agresiva, ¿verdad? Entonces, yo comento, Rafael Flores Alcocer, el presidente comete una barbaridad ahí de encarar a la afición, al señor no le gustó, me sacó de la cancha, fue, me acuerdo que tú estabas de, de jefe de prensa en aquel tiempo del club, por tu conducto me dices, Andrés, sal, y yo te dije, pero pues si por protocolo no puedo salir, y me dices, no, es que te habla Rafa, y en eso ya estaba el Ministerio Público con dos estatales al lado, me acuerdo que Darío, Paco, Paco Ortega, y Jorge Armando, y Ricardo Flamarique, se acercaron ahí, se hizo, ahora sí se hizo ahí la cámara húngara ahí alegando con él, al final de cuentas no me terminan llevando, y la, y la, ahora sí, la más recordada, y la que si le pone mi nombre en Google va a aparecer, es con Ricardo Rayas, que a nivel internacional trascendió la noticia donde Ricardo Rayas pensando o jugando, como dice Darío, yo hice un comentario porque en aquel tiempo le ganaron a Murciélagos dos a uno, y festejaron como que se habían quedado campeones del mundo, y yo hago el comentario, Ricardo, pues si nada más le ganaste a Murciélagos el último lugar de la tabla, al señor no le gustó, me mojó, me aventó una botella con agua, posteriormente el señor sale a declarar diciendo que somos amigos, que tenemos el teléfono, que a veces tomamos café juntos los sábados, cuando la verdad hay una línea muy delgada entre medios de comunicación, y jugadores, directivos, y cuerpo técnico, que prefiero yo mantenerlo de lejitos, Pepe, para no pasar estas circunstancias que desgraciadamente manchan el trabajo de uno, y el trabajo de ellos. Aquí Darío, y llegando a una conclusión, porque el tiempo se nos va, lo que nos queda es que todos jueguen bajo las reglas, las que sea que estén dispuestas, y que todos obviamente entendemos, y de las cuales estamos dispuestos a aceptar, pero que esas reglas se jueguen, o se jueguen bajo esas reglas, todos, todos los que estamos involucrados dentro de todo lo que es el ámbito de la información, y de la cobertura del mismo. Y como siempre lo hemos dicho, atrás de la raya que estoy trabajando, yo jamás he ido con la intención de hacer amigos, de ser amigo de un futbolista, de un director técnico, de un directivo, yo creo que son circunstancias que se pueden ir presentando, pero respeto totalmente a quien así lo vea, he visto compañeros en Victoria, en otros lados, que van con el objetivo, o con una cierta admiración, a mí me parece que hay que verlo con frialdad, decir, es gente que viene a trabajar, yo voy a hacer mi trabajo, si algo se puede dar, que sea después, mantengo amistad al día de hoy, con ex jugadores de Correcaminos, con ex directores técnicos, con ex presidentes y ex directivos, pero siempre dentro de un marco del respeto, porque definitivamente uno bien sabe que las amistades te las pone la vida, y no este tipo de circunstancias, por eso es preferible que no se rebases esa línea, y por supuesto también que hay un respeto hacia la libertad de expresión, siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos también a una comunicación directa, más allá de los micrófonos, más allá de las cámaras, para que exista esa cordialidad y ese respeto, pero para esto tiene que existir apertura, tiene que haber justamente esa disponibilidad de poder entrar en este tipo de diálogos, pero el respeto es en dos vías, el respeto no nada más se puede exigir a quien uno, no por tener un micrófono, por tener la libertad de escribir, nos da facultades que más allá de las que pueda tener el protagonista de la nota, e insisto, y siempre voy a recalcar esto, el respeto es en dos vías, el mismo respeto que pido, es el respeto que yo como periodista y como persona también ofrezco. Y esto va en todos los ámbitos de la información y nuestra cobertura, y no nada más es en fútbol, es en básquetbol, es las ligas locales, es las instituciones de atención pública, me refiero a todo lo que tiene que ver con la administración, en todo, sino porque el hecho de que lo estemos mencionando haya fallas, sino porque esto es lo que tiene que prevalecer. Así es Pepe, como bien dice Darío, de la línea para atrás porque estoy trabajando, desgraciadamente a veces el deportista o el funcionario o el directivo confunde un saludo cordial, con una buena amistad, ¿verdad? Y a parecer a veces no les gusta la crítica. Y hasta el periodista también lo confunde. La verdad, sí. Entonces, desgraciadamente, como le comentaba yo a Darío, son amigos de seis meses, de un año que se van y ya no regresan a Victoria. Como dices, hay que marcar una línea, hay que ser respetuosos en el trabajo de ellos y el de nosotros, como quiera, cualquiera de los dos nos pagan, ¿verdad? Y bueno, lo del Piojo, lo del Piojo Alvarado, que fue con lo que partimos, pues desafortunadamente como muchas de las cosas que ha habido más graves en el fútbol mexicano, como fallecimientos incluso en lo que pasó fuera de Tijuana, lo que pasó al Querétaro, lo que pasó en el Estadio Santos, a la vuelta de la esquina parece ser que se va a olvidar. Y por eso el fútbol mexicano se encuentra en una crisis que hoy se ve reflejada en la asistencia de los estadios, pero seguramente será tema de otra mesa. En la siguiente semana seguramente hablaremos. Gracias Darío. Gracias José y gracias a ustedes. Excelente semana, gracias Andrés, igualmente excelente semana. Excelente semana amigos, muchas gracias. Bueno, pues regresamos contigo Jesús, buen día. Gracias José Vélez Azad, bueno pues ahí tiene usted.